Jordani Sugaz, a través de sus redes sociales, publicó un video donde explica qué pasó en la pelea que tuvo con Errol Spence y también le responde a todos aquellos que están comentando que él se vendió porque no tiró golpes. Pienso que peleamos contra uno de los mejores, las cosas no salieron como yo había trabajado, como él peleaba. Pienso que estaba en una pelea competitiva, te esperaron siete, que llegó este golpe y me hizo cambiar todo. Pero estoy, estoy, estoy curioso de lo que estoy haciendo. Estoy, estoy un poco triste, pero estoy en paz. Estoy representando a mi comunidad en la élite del boxeo y otras veces no hemos caído. Gracias a Dios nos hemos levantado. Con el favor de Dios vamos a regresar más fuerte. Con el favor de Dios, seguro que vamos a regresar más fuerte. Y en cuanto al golpe en el siete, el golpe es parte del boxeo. No quiero quitarle nada de Spence. Ganó el mejor hombre arriba del fin. Un gran campeón. Gracias otra vez a mi comunidad. Como yo siempre ofrecí, sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas. Entonces, estoy orgulloso, estoy orgulloso y gracias a todos otra vez por el apoyo. Y nada, que tengan, que tengan un buen domingo. Como vimos, estas fueron las palabras de Ugas. Y si es que hay algo que me molesta, son todos esos comentarios de fanáticos casuales que están comentando que Ugas se vendió. Supuestamente porque no tiró golpes y que solo fue a cobrar un cheque. Algo que no tiene ningún sentido. Y es que simplemente hay que entender que en el boxeo hay niveles. Y que Errol Spence, como el mismo Ugas comenta en el video, fue mejor. Ugas no pudo hacer mucho porque el otro boxeador está en otro nivel. Es así de simple. Y en esta situación en la que se encuentra él actualmente, es cuando hay que apoyarlo más. Ya que este boxeador cubano se atrevió a unificar la división contra un boxeador muy peligroso. Algo que muchos otros campeones no se atreven. Y si es que alguna vez te has preguntado, ¿por qué el boxeo actual no es como en la época dorada? Es por lo que está pasando ahora. Muchos boxeadores, por no decir la mayoría, quieren mantener ese récord con cero derrotas. Por lo que no se atreven a arriesgar su récord ni a exponerlo frente a boxeadores peligrosos. Y imitando de esa forma a Mayweather, quien si tiene cero derrotas, es porque evitó a muchos boxeadores afroamericanos de escuela estadounidense. Algo que Ugas le valió. Y solo por eso tiene mi respeto. Por lo que ahora, es cuando principalmente los cubanos, en vez de estar criticando a Ugas, deben darle todo su apoyo. Yo estoy seguro que este guerrero, a pesar de haber tenido esta fuerte caída, se va a levantar. Y servirá de inspiración a toda esa camada de boxeadores olímpicos cubanos que se van a insertar en el boxeo profesional.